Categoría individual, hasta 8 años, primero Patricio Pietracupa, segundo Nicolás Mandrile, tercero Tayel Mandrile, individual hasta 10 años, masculino, Yael Sequeira, primer lugar, Giovanni Fiore, en la segunda ubicación, Juan Gabriel Cejas, tercero y cuarto, Agustín Mancilla. Individual, hasta 10 años, femenino, primera, Morena Rebelli, segunda, Sofía Monticoni, tercer lugar para Camila Fernández, cuarto lugar para Loriana López, quinta posición para Valentina Ferra. Individual, hasta 14 años, masculino, Lucas Lausman fue el ganador, Eduardo Kerr, segundo lugar, tercer puesto para Lucas E. Fabiani, tercera ubicación, Negüen Mandrile, cuarto lugar, Máximo Mandrile. Individuales, libre masculina, primer puesto para Jean-Pierre Cravero, segunda ubicación, Manuel Leiza, tercer puesto, Luciano Vélez. Individual, libre femenino, Camila Ricci fue la ganadora, Zoe Arrofiore, segundo lugar, Graciela Cuña, en la tercera posición. Posta infantil, hasta 20 años, primer puesto para la dupla, Tayel Mandrile, Nicolás Mandrile. Segundo lugar, Morena Rebelli, Sofía Monticoni. Posta infantil, hasta 40 años, primer puesto, Josefina Marossi, Nicolás Enríquez. Segundo lugar, Gerónimo Costavaña, Joel Basualdo. Tercer puesto, para Esteban Kerr y Manuel Inalbón. Cuarto puesto, Máximo Mandrile, Valentín Marossi. Quinto lugar, la dupla, Lucas Lauxman, Agustín Inalbón. Tercer puesto, Valentina Costavaña, Joaquín Cisnero. Posta mixta, mayores de 40 años, primera ubicación para Bianca Figueroa y Gastón Bioti. Segundo lugar, Jimena Leiva y Damián Barolo. Tercera ubicación, Ana Yulier, Luciano Lastra. Cuarto lugar, Tamara Morbidoni, Fernando Maletti. Quinto, Jorge Bruno e Ivana Ternavasio. Posta, libre caballeros. Primer puesto, para Darío Trógolo, Manuel Leiza. Segundo lugar, Alejo Secotti, S. Quintonosa. Tercera ubicación, Jean-Pierre Cravero, Daniel Gómez. Cuarto puesto, Juan Pablo Yulier, Gerardo Yulier. Tercera ubicación, Jean-Pierre Cravero, Daniel Gómez. 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 ¡Gracias!